Se acerca el Día de la Banderita y en la ciudad se preparan desde la Cruz Roja Colombiana para esta labor que ya es tradición en la recolección de ayudas para quienes realizan labor social en nuestro territorio y en lugares vulnerables del país. Nosotros iniciamos actividad desde las 7 de la mañana, empezamos aquí a coordinar todas las entregas para que los jóvenes que nos apoyan sigan hacia todos los puntos que tenemos en la ciudad, desde la alcaldía, inclusive hasta el supermercado satélite de los barrios nororientales. Para nosotros ha sido gratificante la solidaridad que ha tenido el pueblo colombiano porque ustedes saben que es en toda Colombia, Barranca Bermeja siempre ha sido solidaria, siempre ha apoyado. Esperamos aumentar la cantidad de personas que nos vienen aquí a la Cruz Roja y en los diferentes puntos donde están las banderitas para que aporten su donación. Esta ayuda humanitaria que se recoge en alcancías por calles y colegios beneficia a millones de colombianos que en condición vulnerable necesitan de ayuda y solidaridad. Pero esperamos que la ciudadanía nos responda con lo que podamos nosotros salir a la calle. Nosotros queremos que Barranca Bermeja se abandere por la causa humanitaria y apoye a la Cruz Roja en sus actividades. Si usted desea aportar a la Cruz Roja, hay varios canales para hacerlo. Puede acercarse hasta los voluntarios debidamente acreditados que estarán en las calles, centros comerciales, parques y espacios públicos. Con los bonos humanitarios y alcancías marcadas y seriadas, usted puede entregar su colaboración. Su ayuda es muy importante para ayudar.